y caballeros sean bienvenidos a un video mas aquí en Lucha Libre Teleconce su servidor Israel Bala y que mas estamos iniciando estamos arrancando para revivir una de las luchas de unas buenas luchas nada mas y menos la puerquiza extrema se va a enfrentar en contra de los capos y en esta ocasión nos esta acompañando el buen host Daniels muchisimas gracias Gabriel Bala asi iniciamos este gran evento que lo hizo posible producciones TC directamente desde Tepatitlán un gran evento luchístico y vamos a ver la puerquiza extrema contra los capos de capos gran enfrentamiento ya se trae una rivalidad desde el pasado y hoy aquí vamos a ver que va a pasar directamente aquí en Tepatitlán claro que si este evento se llevó a cabo en Tepatitlán Jalisco un pueblo mágico un pueblo muy bonito y nada mas y menos en el auditorio Miguel Hidalgo en donde nada mas nada menos estamos viendo como están ingresando aquí en las instalaciones en el auditorio los buenos puercos los puercos extremos la puerquiza pues ahora si que han inventado un montón de nombres barajos Daniels si creo que si estos luchadores que han llegado para quedarse esta facción han provocado mucho revuelo en las redes sociales en todas las redes sociales en todos los noticieros en todos lados están hablándose de los puerquiza extrema big destroyer people y que más big decapitador creo que si big destroyer big destructor el big de desenterrador y decapitador ahora si que los big están siendo presente aquí nada mas y menos pero ve nomas peso pero muy pesado mi buen joseñas como diría un buen compañero si creo que si estos luchadores de luchadores peso completo luchadores totalmente extremos que ya los veremos más adelante enfrentar pues a luchadores de la zona 23 que van a llegar a la zona 23 próximamente todo luchador extremo tienen que llegar y aquí van ingresando los capos de capos el capo del norte capo del sur pistolero negro y el vaquero tormenta mi buen joseñas nada más y menos vamos a ver un gran enfrentamiento algo que pues nada más y menos se vivió aquí en tepatitlán y esperemos próximamente que no sea ni la primera ni la última vez que que veamos a estos puercos porque ahora sí que próximamente esténse al pendiente porque van a llegar aquí a guadalajara si creo que si este 30 de abril llega nueva canción de lucha libre pero miren nomás están haciendo un tremendo caos en toda la arena tepatitlán y nada más y menos créeme que esto se va de tremendo caos claro que si joseñas no te preocupes entiendo hasta se te va al aire se te van las palabras no pasa nada porque así es como tan solo apenas estamos iniciando con esta lucha estamos arrancando tan rápido y ve como tan solo pick destroyer acaba de tomar a uno de estos capos a uno de estos luchadores y lo está paseando por todo el lugar por todo el auditorio ve como tan solo el público se le queda viendo con el ojo cuadrado ahí va rápidamente el camarógrafo se queda sin palabras si creo que si inmediatamente estamos viendo que va a suceder este uno de los pick como trae pues a uno de los capos nada más y menos impresionante lo que estamos viendo como castigan ahí al vaquero tormentas entre los mismos pasillos de la arena de tepatitlán auditorio miguel hidalgo y vemos como el público está con la porquisa extrema vemos como el vaquero tormenta trata de golpear duramente trata de golpear a nada más y menos a pick destroyer y pick destroyer lo va a lanzar por encima de la barrera está muy un poquito de nivel muy alto el mío pick destroyer mientras tanto los adicionados están dándole botellas de garrafón botellas de aguacil ahí vemos muy buenos danos como tan solo pick destroyer se está dando un buen baño ahora sí que le hace falta la la tierrita no para poder darse un baño de lodo este puerco extremo como está paseando este luchador ahora sí que lo trae como juguete como si fuera un muñeco vaquero oye nada si menos esto me 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 recuerdan al al grupo marrano nada más y menos la canción esa de los ansiosos a caray josanes ahora sí que tienes buena cultura y ve como la acaba de impactar con esa silla rápidamente nada más y menos el público de primera fila está disfrutando de estas acciones y vea como lo está asfixiando lo está dejando sin aliento oye a ese vaquero tormentas que está totalmente pues en el suelo el mismo pick destroyer está tratando de estrangularlo esos luchadores llegaron con todo llegaron con demasiada energía y mira nomás el tremendo revuelo que ha provocado en toda la arena auditorio municipal de miguel hidalgo así es mejor josé pero ve nomás como lo acaba de impactar cambio de imágenes estamos viendo desde el ángulo desde la cámara panorámica estamos viendo como el mismo pick destructor lo acaba de impactar a uno de los capos y continuó las acciones abajo del cuadrilátero ve como lo está llevando con todos estos movimientos oye oye demasiadas imágenes que estamos viendo producciones tc hace posible esto y vemos como este pues luchador es de uno de los pick trata de golpear duramente el entepierna de tormenta ve como vaquero tormentas está retorciendo el dolor pero aún así continúa pegándole hacia la misma pierna no se queda con las ganas creo que no así es como tan solo se está retirando y va una vez más arriba pero ve como el mismo pick desenterrador está yendo directamente lo está impactando ahí lo tienen cerrado en el esquinero y ahí también está tratando de echar un poquito de palabras el pick de decapitador el luchador que viene directamente desde puerto rico él lo dijo yo vengo nada más y menos pues a demostrar en que la porquisa extrema se va a convertir aquí en méxico guadalajara así es guadalajara jalisco porque anteriormente ya los hemos visto en una arena lópez mateos y lo estamos viendo aquí en tepatitlán y ahora estamos pasando próximamente este 30 abril aquí en guadalajara jalisco en la arena gdl oye lo que les espera nada más y menos aero extreme rey plata sopec delirio extreme fly sobre la quise extrema vemos como lo llega con ese lanzo pobre del capo del norte inmediatamente el capo del norte ahí lo tienen derribado entre las mismas esquinero pero mira nomás que va a pasar que va a pasar a desmada el decapitador se va a lanzar cuidado como lo acaba de impactar jose daniels ahora sí que nada más y menos el público se acaba de encender el público de tepatitlán está recibiendo con aplausos con gritos a los buenos puercos extremos y ve cómo están dominando estos cuatro marranos arriba el cuadrilátero y todos los puercos jajaja claro que si estos puercos ya me están simpatizando si creo que si no están oye oye el baqueo de tormentas parece que lo van a hacer tortilla nada más y menos el pobre baqueo de tormentas lo van a lanzar por encima de la tercera cuerdas madre mía que está pasando tremendo caos como lo acaban de dejar caer rápidamente jose daniels y así es como tan solo lo acaban de lo acaban de retomar lo acaban de sacar el cuadrilátero dándole esa patada ahora sí con los capos no tienen alguna oportunidad ante estos puercos para subirse al cuadrilátero porque estos puercos están dominando aquí en tepatitlán aquí en el auditorio miguel hidalgo una afición que se encuentra con ellos que al 100% sin de la celebración han llegado para quedarse pues en toda la república mexicana han retumbado en las redes sociales han retumbado en todos lados ellos comentaron bien por todas las acciones vienen por todos los grupos y vamos a ver cómo va quedó tormenta vuelve a insistir en ingresar al rin y vemos cómo lo está castigando vemos cómo ahora lo están elevando están llevando de las cuerdas resorteando y los mismos puercos hace lanzar y patadita de vaquero tormenta que se está incorporando buena reacción por parte de vaquero tormenta pero tremendo error porque es como tan solo big destroyer acaba de salir con esas patadas en cascada vea cómo llega el capo con ese tope tremendo güey lo que estamos viendo inmediatamente que pasa pistolón negro y capo del sur inmediatamente están dominando y hay que recordar que el capo del sur había perdido la máscara en la arena nucalpan también por parte del hijo de alebrije y vemos cómo esto está llevándose a otro lugar de la de la arena miguel hidalgo así es muy bien jose daniel como lo están paseando como lo están golpeando pero ve como vaquero tormenta está tomando la oportunidad el público la situación acaba de cambiar le está dando esa dosis y ve como le estaban dando una botella que es lo que quería hacer no lo sé pero ahora sí que lo tiene a este puerco y no lo va a soltar este vaquero tormenta tiene a pides desenterrador lo quiere lanzar por encima de la banda lo va a lanzar los y se resiste se resiste hay aficionados que se encuentran con pic destructor y nada más y menos también con destroyer con todos los puercos creo que aquí se están agarrando se está ganando la afición de la lucha libre aquí en tepatitlán mira no más diferentes imágenes que nos están regalando la producción de lucha libre celegonce y producciones tc producciones tc está aquí en tepatitlán y esto lo está haciendo posible gracias muchas gracias producciones tc portando la oportunidad pero bueno más diferente los ángulos nos quedamos sin cámaras como desde el ángulo desde hasta arriba pic destroyer lo están acorralando vaquero tormenta también está tomando a pic destructor le está recibiendo con todos los golpes del mundo oye tremendo caos ya no sé en qué imagen voltear mientras tanto vemos ahí como el campo del norte tiene a uno de los pies estrellando la y la banda mientras tanto estamos regresando las imágenes del cuadrilátero el campo del norte está llevando de este lado a uno de los pibes y mira nomás el tremendo revuelo que está creando pues en esta auditorio miguel hidalgo bien nomás mejor dan el como tan solo que la cámara panorámica en la parte superior derecha se acaba de quedar sin luchadores arriba el cuadrilátero pero así es como tan solo la parte inferior izquierda continúa las acciones uno de los capos como va directamente hacia el mismo pic desenterrador va a tomar el tambo de basura se lo va a impactar yo lo vuelo se lo como de lanzar y ve va a salir va a salir no creo no creo que salga pero diferentes imágenes estamos viendo ahora sí que me quedo como un camaleón volteando para un lado y para el otro si si nada sin menos vemos como destroyer está sentado ahí nada sin menos que está pasando mientras tanto de los capos de capos están dominando el sur y el norte así la estrella se sillaza la cabeza también uno de los pibes está tratando de escapar mientras tanto el pic desenterrador también está siendo golpeado por estos luchadores capos de capos y vamos a ver qué va a suceder porque ya no sé para dónde voltear Israel tremendas imágenes que estamos viendo en los la porquisa extrema esto sí es una verdadera porquisa extrema no te preocupes con años ahora sí es como tan solo estamos retomando estas imágenes desde la cámara panorámica ahí estamos viendo cómo acaban de tomar a uno de estos puercos como lo están llevando de costa a costa esquina esquina lo están preparando ve como triple golpes pastas en cascadas tremenda combinación va quedando tormenta está tomando la altura que es lo que estará tramando este muchacho creo que está tramando de que le prepara a uno de los contrincantes puercos extremos la porquisa extrema así lanzan a uno de los pibes inmediatamente brinca por encima de su aparente y llevando la tercera cuerda viene con ese 6-1-9 claro que sí ahora sí que mi buen jos Daniels es del gabacho 6-1-9 ahora sí lo está preparando en el centro del cuadrilátero ve como tan solo está saliendo con ese tremenda plancha tremenda plancha rápidamente mi buen jos Daniels se están repartiendo las planchas ve como tan solo los capos norte-sur lo están recibiendo a pig destructor ahí en el centro del cuadrilátero sí sí creo que a estos luchadores creo que ha sido una tremenda trifulca vamos a ver cómo lo van a llamar destroyer o destroyer cómo trata de invadir y lo lleva con ese lazo doble para esos capos de capos ve como este puerco el mismo pig destroyer acaba de hacer 2x1 ahora sí mi buen jos Daniels como está ingresando el cuadrilátero lo va a pasar de costa a costa el mismo pig destructor lo acaba de dar con este saca de bandera lo acaban de impactar hacia el cuadre hacia el esquinero toma altura se posiciona dispara tijeras hace el mismo pig destroyer oye se va quedó tormenta las rey con todo vemos cómo trata de evadir y ven uno más lo hacen volar creo que se obsesionó tanto con estos pig vamos a ver cómo el mismo pig destructor lo va a tratar de llevar una vez más entre cuerdas pero creo que se equivoca raquetazo que lo retuman ahí en la misma arenas y el dominio de los puercos extremos el debut en Tepatitlán ha llegado fiestas de Tepatitlán se hacen posible la porquisa extrema y lo van a hacer volar una vez más tremendas pinzas que lo lleva Salona el vaquero de tormentas ve vaquero tormento una vez más está tomando ese juego de cuerdas como lo acaban de sacar el cuadrilátero tremenda combinación no se lo esperaba ni yo me lo esperaba jos Daniels ahora sí que los vuelos están haciendo presente sale con ese tremendo tope entre segunda y tercera oye viene pig decapitador estás listo para enfrentar pig decapitador en esta lucha mientras tanto al mismo nada más y menos está enfrente enfrente vamos a ver si el peso o el liviano es mejor que estos luchadores oye que la gente se ve que impactante lo que estamos viendo mi ojo jos Daniels así es como tan solo le lleva con esas patadas acaba de salir del cuadrilátero full full que le acabo de explicar full full pero vea que es lo que está pasando también esta lucha se está saliendo de control así es como lo quieren presionar como lo quiere cerrar vea como se impacta se acaban de quitar las máscaras esto es impresionante jos Daniels no me quedo sin palabras no lo puedo creer así es como ingresa uno a quien le dará la victoria que es lo que pasa un as bajo la manga cada quien tiene un as bajo la manga está declarando el refri que esto es un empate están declarando que no 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 me lo puedo creer jos Daniels esto no se puede quedar así esto no puede quedar como empate no me lo puedo creer oye creo que aquí estamos viendo este empate el público quiere el desempate queremos ver la revancha queremos ver el desempate mientras tanto el refri está pagando los platos rotos no le salió como el capo quería ni tampoco la porquisa extrema y creo que hay una tremenda trifulca entre estos luchadores y creo que el tremendo caos que se está creando vamos a esperar los micrófonos para esperar si estos luchadores tienen algo que aclarar o comentar aquí el pistoleo negro amenaza al mismo refri ahora sí que me voy en jos Daniels yo me quedo con un mal sabor de boca yo pido que se den una caída más una caída más es necesario esto no se puede quedar así estuvo sensacional estuvo fenomenal lo que vimos creo que el público se emocionó tanto de lo que acabamos de ver esta noche no esto no se puede quedar así como tú lo comentas jos Daniels ahora sí que el público de Tepatitlán se quedó con un buen sabor de boca pero esto no se puede quedar así yo exijo una caída más una caída más todo lo exigimos esperemos de la revancha pues en Tepatitlán vamos a escuchar a uno de los puercos muchos lo deben hacer la verdad que mi compañero y mis compañeros no están de acuerdo con este mundo todos lo deben hacer la verdad que la gente está viviendo todos lo deben hacer ser la verdad que la gente está viviendo Estuvieron fuertes, y vieron como traje todo esto. Así que, no les pude desechirme una rebanza para ver quién se metió. Porque saben bien, que aquí, en México y en México, todos somos luchitos. ¡Amer, silencio porque no me han chutado de tantos ustedes, cabrones! ¡Brucos! ¡Brucos! ¡Que tengan más fuertes! Y recursos. ¡Presta nada de buques! ¡Amer, buen, buen, buen! ¡Y no confunden más gordos, cabrón! ¡Quieren más polines! Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? Que alguien los pare Que alguien los detenga a estos luchadores A estos pick A estos capos de capos Creo que esto se ha convertido en una tremenda trifulca Mientras tanto Aquí vemos como se han apoderado Los capos del norte, capos del sur Pistoleo negro y vaquero de tormentas Pues de este coelatro Del auditorio municipal Miguel Hidalgo Ahora sí que muy buenjos Daniels Esperamos próximamente verlos aquí en Tepatitlán Estos puercos, los puercos extremos También los capos, ¿por qué no? Pero hoy por hoy, pues lamentablemente ya hemos llegado Hasta el final de este video No, 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 al final de este video creo que no Nada sin menos, falta otra lucha Vamos a la siguiente lucha de esta noche Producción Estese hace posible este evento Ah, claro que sí muy buenjos Daniels Ahora sí que yo me quedo Me quedo así que Yo por un momento pensaba que era la lucha estelar Pero no, todavía falta más Sí, sí, sí Es que esta lucha parecía la estelar Mientras tanto vemos como La partida extrema está llegando Está tratando de decir Yo somos los ganadores Tenemos nada sin menos Pues el derecho de estar aquí Muy bien mi buenjos Daniels Ahora sí que estamos viendo Como el público nada más y menos Se fue con un buen sabor de boca Y pues nada más y menos Estaremos al pendiente Para pasar a la siguiente lucha Y aprovechando este pequeño espacio A todas las personas que nos ven Ya se la saben A vernos a compartir A dejar su buen like Y ya se la saben Que aquí en Lucha Libre de Celegón Estamos buscando la manera De traerle lo mejor de lo mejor De Guadalajara y sus alrededores Sí, sí, sí Producciones T se hace posible Este tipo de carteles de Lucha Libre Asistan a sus eventos En vivo Y es mejor en vivo Vamos inmediatamente A la siguiente lucha de esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!